Por un lado, miedo de responsabilidades a la altura de sostener un personaje que a través de sus ojos se cuenta toda la historia y el hecho de rodarlo en desorden, como pasa en todas las películas, te genera cierta inseguridad de decir, bueno, seré capaz de mantener una continuidad que haga que eso tenga sentido y que llegue. Y ha sido como un acto de fe y de dejarme llevar y de confiar en el director y en el equipo y en mí misma. Y bueno, pues lo he hecho, lo he hecho y lo he disfrutado. Bueno, yo creo que El increíble fin de menguante es una película muy generacional. Creo que todos los que hemos nacido cerca de los 90, a finales de los 80, nos sentiríamos muy identificados. Y bueno, quizá la definiría como esa pieza del puzle que tal vez a veces echamos de menos en las pelis españolas. Y es una pieza de puzle que nos hará mucha ilusión encontrar. ¡Gracias!